Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Soy Slopcam Y bueno, ¿qué es esto? Es mi materia de ordenador A ver, que me muevo mucho Es... bueno, no me lo habéis pedido muy poco, pero Sé como... yo creo que en esto de YouTube voy a traer unos... un... Bueno, bastante ratito Quiero hacer varios setups para controlar, bueno, ya sé... Para mirar, o sea, dentro a lo mejor de tres meses que haré otro setup Digo, oh, cómo tenía antes la habitación, qué pena, o antes me molestaban más Bueno, para tenerlo grabado y también para que hayáis donde juego Y para deciros que para toda esa gente que quiera tener un canal en YouTube Que no tiene muchas cosas, pues si veis como lo tengo yo montado, no es para tanto A ver, primero, vamos a empezar Como veis, tengo aquí la pantalla de ordenador Está mi canal Abajo están los cascos, mis headset Son los de Call of Duty Modern Warfare 3 Turtle Beat Bueno, os lo dejo, aunque me han dado algunos problemillas Como sabéis, algunos se los dejé a río Y ahora lo que les pasa es que... A ver, que me voy a acercar más Por... espera, que esto... Por este cable No me llega el sonido a los casos O sea, la gente me escucha, pero yo a la gente no lo escucho O sea, que no me siento nada Y ahora, para la semana que viene Hoy estoy grabando esto el domingo Tengo pensado en comprarme los AX720 Me los iba a comprar, pero bueno Ya que se me estropean estos, pues ya me los compro Ahora, venga, setup, ya La pantalla España vamos a ganar el Mundial Eurocopa, perdón La pantalla es Acer 22 pulgadas, por ahí Y bueno, eso Luego tengo ahí detrás los altadores No son de otro mundo, pero son buenos La impresora La CPU, a ver La CPU Eh, tiene Bueno, dice que aquí es wifi Pero, eh, wifi por... O sea, que Percibe el wifi por Antena Que no necesitas conectarlo Pero es mentira O sea, mentira como una casa Es más Falso que la digestión Eh, bueno Y lo que... Más o menos lo que importa sería Tiene 500 gigas De memoria Luego tiene otras 500 gigas de discos traídos Que estaría por... Acá Que no se ve muy bien, pero está ahí Y no me apetece sacarlo Luego Tendría 4 gigas de memoria RAM Y yo le puse otras dos más Vale El ordenador ya está Luego también, para deciros Yo también hice los vídeos con Sony Vegas Y Camtasia Studio More Things Tengo aquí la pantalla donde juego 40 pulgadas por ahí Cascos de la iPod La gorra de Bridgestone Porque a veces para jugar a la Play Me la pongo para... Porque a veces cuando juegas bastante tiempo Te acaban molestando los cascos Luego, mis juegos La cap... Bueno, aquí primero... Ahí abajo Eh... Ahí... Tengo la... Es la Play La Playstation 3 Slim De 250 gigas Tengo los mandos La peli Monstros contra linígenas ahí No sé qué hace ahí Eh... Luego Tengo aquí está Le voy a coger Mi capturadora Es... Espero que le doy la vuelta Bueno Hostia NGP No se enfoca bien Eh... Real Studio DVD Bueno, eso Eh... Me la compré en App Informática Me costó unos 20... No sé cuántos euros Luego Tengo los Playstation Move Que fue una chorrada comprármelos No me han servido para nada Tres juegos Y ahora mis juegos La... Los marginados Los de ahí arriba Son mis juegos favoritos Estaría Battlefield 3 Call of Duty Modern Warfare 3 Gran Turismo 5 La Noire Uncharted 3 Portal 2 Que os lo recomiendo a todos Que ahora está baratísimo Y os trae una copia Para utilizar en el ordenador Hoy voy a hacer... Pienso hacer una serie El Skyrim Y el Modern Warfare 2 Luego estos ya son los juegos Que bueno, sí, vale Los tengo Y que si no los tuviera No pasaría nada Que son... Porque como en la Play Me la compré hace tiempo Pues... Toy Story Estaba de oferta en Game Me lo compré hace... Bueno, no sé Cuando salió El juego Formula 1 LittleBigPlanet 2 Me encanta Eh... Ya está ahí abajo LittleBigPlanet 1 Me lo trajo... Bueno, no me trajo la Play Pero me lo compré Después que saliera la Play Y me encantó Y por eso Aposté por el BigPlanet 2 Pero me gustó más el 1 El Modern Nation Racer Es de mi hermano No lo he probado SplitSecond Ahora no me gusta Pero antes me flipaba Si sin escrito 1 Lo tengo No me gusta Me han dicho que el 1 Es el peor Por eso Pero no soy muy fan de la saga El Uncharted 2 Me encanta El Uncharted 2 Por Spindaran No lo he ni abierto Bankish Que es un... Bueno, mi primer shooter En tercera persona El Dante es enfermo Iré por la cuarta Quinta misión El iPad Que me lo trajo la Play Con la camarita Y los Fifas Estos que no juego mucho Que son de mi hermano Y bueno Ya está todo Ya creo que ya no me falta nada Por enseñar Sobre la próxima semana Me iré a comprar los cascos Haré la unboxing Será la primera unboxing Que hago De algo en el canal Y bueno Recordad que tengo Twitter Seguidme Porque ahí os enteráis de todo O sea, ahí pongo cualquier cosa Lo que esté haciendo Si voy a subir un vídeo Lo que me pasa Los cascos Todo lo que me pasa Lo voy poniendo ahí poco a poco Este vídeo Lo estoy grabando con el iPad Y bueno Lo voy a subir desde el iPad A ver que tal os sale Espero que os salga Muy buena calidad Like, favoritos Para que el vídeo Llegue a todas partes Que ahora es cuando más ayudan Comentar Que motiva mucho Para crecer Y todo eso Bueno Esto ha sido todo por hoy Mañana más y mejor Hasta otra chavales